La rotación del tronco con barra es un ejercicio que algunas personas usan para fortalecer los músculos oblicuos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un ejercicio poco efectivo y que genera un alto riesgo para las estructuras intervertebrales. Estos ejercicios son poco efectivos porque el movimiento se produce en la misma línea en la que cae el peso de la barra. Por otro lado, los movimientos de rotación del tronco, sobre todo, realizados en un amplio rango de movimiento, provocan altos niveles de estrés de torsión, aumentando la probabilidad de provocar una delaminación en el disco intervertebral. Si las rotaciones del tronco se realizan a una gran velocidad, la probabilidad de generar algún tipo de daño es mayor, sobre todo cuando el movimiento se produce con los pies fijos, sin moverse, en el suelo y la pelvis más fija. Existen ejercicios que implican movimientos de rotación del tronco en posturas donde no es posible mantener la zona lumbar en una posición alineada. En este ejercicio se produce una flexión de la columna vertebral y va a provocar mayores cargas al realizar el movimiento de rotación del tronco. Para trabajar los músculos rotadores y del tronco, es mucho mejor usar lo que se conoce como momentos de torsión. En estos ejercicios se genera una fuerza que tira de nosotros por uno de nuestros lados y contraemos la musculatura para evitar que se mueva el tronco. Es importante fijarse en que la tracción que generamos sobre la barra la conseguimos colocando un elástico que llega en una dirección perpendicular a la misma. Así, sí podemos generar una adecuada resistencia que hace que el ejercicio sea efectivo. Cuanto más tensemos el elástico, más activaremos la musculatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!